Dios lo hará por ti. Nada puede detener a Dios cuando está listo para bendecirte. El futuro puede llevar mucho tiempo, pero sigue esperando lo que va a pasar. Dios nos dice en Abacut, capítulo 2, versículo 3, que sus palabras no se cumplirán. No importa cuánto tiempo tome, Él dice que lo hará. ¿Sucede en un mundo donde todo está moviéndose tan rápido? Un mundo donde la impaciencia es la orden del día. ¿En qué queremos que todo se haga lo más rápido posible en poco o nada de tiempo con el auge de la tecnología y la inteligencia? Dispositivos fabricados para satisfacer estos deseos. Entonces, la última palabra que una persona en la calle quiere escuchar es su esperar. Ni siquiera cuando se trata de Dios. Esta mentalidad a menudo se traslada a nuestras vidas espirituales. Esto podría ser un dilema, pero Dios trabaja de una manera diferente. Rara vez haces las cosas de acuerdo a tu propio plan, pero Dios te dice que sigas adelante y hagas lo que sea que quieras hacer. Jeremías 29, versículo 11, dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para hacerte próspero y darte una esperanza. No para hacerte daño alguno, quiere un futuro prometedor para ti. Dios tiene un plan para tu vida y ese plan es hermoso. Es perfecto y tiene que pasar en su tiempo. Rechazar ese plan es rechazar lo mejor para tu vida. Por lo tanto, si Dios te pide que esperes, entonces el plan es para tus beneficios. Para hacerte madurar y ponerte alto por encima de todo para traer la gloria. El mismo David después que el profeta Samuel lo ungió rey, tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono como rey, después de pasar por muchas experiencias desagradables que lo transformó en el gran rey. Lo mismo se puede decir de José. Ya que tuvo que ir a su propia espera antes de convertirse en el principal ministro de Egipto, a pesar de que le fue revelado en sus propios sueños. Hechos, capítulo 1, versículo 45 dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los apóstoles fueron instruidos para el regalo del Espíritu Santo y luego fueron facultados para realizar maravillas con el propósito de que la gente testificara que tenían estado con Cristo. Recuerda que Dios tuvo que hacerlos esperar sin presión alguna. Para todo hay un sazonar, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, y aunque nosotros estamos todos en esta tierra en este momento, no vivimos en la misma temporada. Pero Dios está haciendo tu camino. Necesitas entender y confiar en eso. Él está haciendo lo mejor para ti y después de que termine la espera, te alegrarás de todo lo hermoso que tiene preparado para ti. Por lo tanto, si Dios te pide que esperes, significa que conoce el momento perfecto para todo y seguro que quiere que tengas un hermoso resultado. Muchas veces en nuestro viaje de la vida, tendemos a sentir como si las cosas no se mueven a nuestro propio ritmo, o sentimos que Dios nos pide que esperemos, y la espera parece que es duradera. Sin embargo, debes saber que Dios te está haciendo esperar para que puedas ser fortalecido para lo que está haciendo. Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice Más los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te está haciendo que esperes, para que Él pueda proveerte con lo que estás esperando, y todo lo que necesitas en el periodo de espera. Repite después de mí. Mi alma espera en silencio a Dios, porque de Él es mi esperanza. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Deja que te guíe para que despeje tu camino, y te dé las fuerzas necesarias para renovar tus fuerzas. Él sabe que la gente puede cansarse trabajando constantemente en sí misma. Él no quiere que te quemes a largo del tiempo de espera. Más bien necesita que tengas las fuerzas necesarias para regenerarte. Y renovarte como el águila. Y tengas la misma fórmula de claridad, propósito y visión que Moisés cuando estaba en la montaña. Recibiendo las instrucciones claras de Dios. Acerca de cómo guiar a la gente hacia la tierra prometida. Dios nos hace esperar para que se cumpla su voluntad. Y para que recibamos la promesa de vivir en comunión con Él. Abraham había perdido la paciencia. Y se salió de la voluntad de Dios. Pero gracias a su misericordia. Consiguió que Abraham se realineara y le dio el hijo que tanto añoraba. Como parte de su promesa. Ten paciencia y confía en el Señor. No te desesperes ni te angusties. El tiempo de Dios no es solo comida. Es extender la bondad para con los demás. Recuerda que el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados los que esperan por Él. Dios te dará la claridad que necesitas. Espéralo y verás que valdrá la pena. Solo mantén la fe en Dios. Y todas las bendiciones estarán sobre ti. Gracias por ver este video completo. Dale me gusta. Suscríbete. Comparte y conéctate con Dios a través de estos poderosos mensajes. Gracias por ver el video.